Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando, el día de hoy te voy a explicar, un film ruso de acción y ciencia ficción del año 2017 titulado, Los Guardianes. Este video contiene spoilers, por si alguien no te lo ha dicho aún, tú eres importante. Mis mejores deseos y cuídate mucho. La película comienza con el gobierno ruso haciendo una demostración de su maquinaria militar con inteligencia artificial. Sin embargo, pierden el control y sus máquinas los terminan atacando a ellos. A lo que vemos a este hombre calvo controlando las máquinas. Seguidamente, se nos explica que Augusto Kuratov, era un científico ruso que, durante la Guerra Fría de los años 40, llevó a cabo experimentos ilegales en personas, razón por la cual fue condenado, pero este se rehusó e hizo explotar su laboratorio. Kuratov, absorbió la radiación de la explosión y finalmente escapó. Ahora Kuratov está re loco y en vista de que el ejército no puede detenerlo, se ven obligados a encontrar a las personas con las que este experimentó, ya que desarrollaron poderes y son los únicos capaces de vencerlo. A este proyecto se le llamó Guardianes, y Elena es la responsable por juntar a nuestro grupo. A continuación, el equipo de rastreo de Elena se mete a Google y busca noticias de los Guardianes que están distribuidos en diferentes partes de lo que era la antigua Unión Soviética. Estos comienzan a encontrar pistas y se nos muestra a este hombre de nombre Ler, quien usa tierra control y puede manejar las rocas a su antojo. Luego, este le explica a Elena que no tiene interés en luchar para el gobierno, sin embargo, Elena le comenta que es para vencer a la persona que experimentó con él, a lo que Ler ni corto ni perezoso acepta. En la escena siguiente, vemos a este hombre sentado en medio del desierto, a lo que sus ojos cambian de color y desarrolla supervelocidad para partir a la mitad a este hombre con auto y todo. Su nombre es Khan, este se dedica a terminar con personas malas cada que puede. Después, vemos al hombre oso defensor del bosque, este es convencido por los chicos y por Elena que hace una pose refachera. Más tarde, vemos a Xenia, ella tiene el poder de hacer clavados y volverse invisible mientras nada para salir de forma dramática. Los chicos intentan convencerla de ayudarlos, pero no los reconoce y los ataca hasta que estos le expresan saber quién es ella en realidad. Mientras esto ocurre, el Dr. Kuratov nos revela su laboratorio donde tiene clones suyos que ha preparado por más de 50 años. Xenia, les explica que fue encontrada en una playa y había perdido su memoria hace muchos años, a lo que se nos revela que ninguno de los guardianes envejece. Xenia, tiene invisibilidad en el agua y su piel es resistente a altas y bajas temperaturas. Esta acepta trabajar con los guardianes para ver si así recupera la memoria. El ejército ruso encuentra la guarida de Kuratov, a lo que los chicos van. Allí, Xenia aprovecha el clima para hacerse invisible, a lo que los demás deciden ir cada quien por su lado. Sin embargo, todo era una trampa y Xenia es detectada por visión de calor, a lo que es congelada y no logra hacer nada. Seguidamente, el hombre oso se abre paso en medio de los soldados y golpea a este con un barril de forma graciosa. Khan abate a múltiples enemigos súper rápido y Ler se pone una armadura de roca para hacer una chuza. De repente, a Khan le disparan un dardo tranquilizante, al hombre oso le ponen una red, cosa que al parecer es su única debilidad. Pero Ler tiene un encuentro directo con Kuratov, este advierte conocer todas las debilidades de sus creaciones, a lo que ataca Ler metiéndole la madriza de su vida hasta romper su espalda. En la escena siguiente, vemos a los guardianes en una celda en el laboratorio de Kuratov. El hombre oso intenta convencerlo de dejar ir a Xenia ya que esta no recuerda su pasado y por ende ya no tiene relación con él. Sin embargo, Kuratov les da 30 horas para considerar unirse a él y a su plan, para irse después a controlar los tanques con sus poderes como si fueran a control remoto. Los tanques y las tropas de Kuratov atacan la ciudad de Moscú, cuyo gentilicio es moscovita, a manera de dato interesante. A todas estas, Elena encuentra a Ler y se nos revela que, en realidad, el ejército ruso estaba aliado con Kuratov y todo era una trampa para que este atrapara a los guardianes a cambio de no atacar las ciudades ni a los civiles. Pero Kuratov no cumple con su parte del trato y termina con este funcionario mientras se roba una torre de comunicación gigante. Seguidamente, Ler despierta y a pesar de conocer a Elena hace como dos días, le comenta cosas muy personales de su pasado y de cómo este vio morir a su propia hija de vieja, y ya que él no puede envejecer, no existe día en que no recuerde lo ocurrido. De repente llega Niko Dolgov a la base, este era un científico que también trabajaba para el gobierno ruso durante la Guerra Fría. Dolgov trabajó con Kuratov hasta que fue traicionado por él quien se robó toda su investigación sobre creación de supersoldados. Elena y su división llegan al laboratorio de Kuratov y liberan a los muchachos. Allí el hombre oso se muestra pensativo y le confiesa a Elena que, en realidad, él ya había encontrado a Xenia tiempo atrás, sin embargo, al ver que había perdido la memoria decidió dejar que viviera su vida mientras él estudiaba su propio cuerpo. El hombre oso comenta que, cada vez que se transforma en oso es más difícil volver a ser humano. También menciona que su conciencia desaparece por un momento cuando se transforma en la fase nivel 2. Finalmente, el hombre oso expresa no saber cuántas transformaciones le queden antes de ser un oso por completo, a lo que le hace prometer a Elena que por favor termine con él si eso llega a pasar. Más tarde, Dolgov descubre la razón por la que Kuratov paralizó a Ler, pero de repente, este aparece y con un chasquido de sus dedos activa un gas letal, a lo que Dolgov en lugar de correr lo aspira y cae. En la escena siguiente, se nos revela que el plan de Kuratov es convertir a Moscú en una antena gigante para controlar todos los satélites del mundo, comenzando con uno llamado el martillo que fue creado durante la Guerra Fría. Este tiene la capacidad de disparar un rayo y destruir una ciudad en cuestión de segundos. El ejército ruso decide atacar la torre de Kuratov, pero este ordena las máquinas que vimos al inicio de la película atacar a los jets que a pesar de ver venir los misiles desde muy lejos, no toman maniobras evasivas y son impactados para revelarnos posteriormente que la antena de Kuratov está protegida por un campo de fuerza. En la ciudad, Khan está pensativo y comenta que él tenía un hermano que era mejor que él para el combate, este lo admiraba mucho y siempre intentaba superarle. Un día Khan aceptó ser objeto de prueba para los experimentos de Kuratov para ser un superhombre. Tiempo después, Khan retó a su hermano a un duelo por diversión, pero se dejó llevar por sus poderes, a lo que terminó con la vida de su hermano. De vuelta en la base, a los chicos se les da unos trajes especiales que potencian sus poderes. Xenia, ahora puede hacerse invisible fuera del agua y hacer invisible otros objetos. A Khan le dieron un traje más fachero que lo hace ser más rápido y tiene ganchos para anclarse a superficies. A Hombre Oso le dieron una ametralladora gigante para su espalda y finalmente al leerle fue dado un traje que respaunea piedras y un látigo eléctrico con piedras en el que en un principio no sabe usar siendo el asme reír de todos. Pero después de una pequeña secuencia de entrenamiento, ya todos son super pros y encima tienen sinergia entre ellos para pelear. A los guardianes se les es explicado que necesitan unos dispositivos especiales que deberán robar de los soldados de Kurato para poder atravesar el campo de fuerza. También, se les informa que tienen tiempo limitado para entrar y desactivar el campo de fuerza y salir de ahí ya que la ciudad será bombardeada. Los guardianes atacan y se arma el despapalle, a lo que llega una de las máquinas con inteligencia artificial que obliga al Hombre Oso a transformarse a su nivel 2, el Oso Táctico, para terminar con la máquina y darle a este soldado de forma graciosa una vez más. Mientras los guardianes suben el ascensor, vemos a Dolgov que aún está con vida. El viejo descubrió el secreto de los guardianes y la manera de destruir a Kuratov, advirtiendo que los guardianes pueden transmitir energía entre ellos y potenciar sus poderes, razón por la que Kuratov inmovilizó a Ler, ya que él podría partir la tierra en dos con su poder potenciado. Sin embargo, el intercambio de energía entre los guardianes podría llegar a ser mortal para ellos. Los muchachos encuentran el generador del campo de fuerza, a lo que sin razón alguna y en lugar de idear un mejor plan, Shenia se sacrifica y lo destruye a mano para ser salvada por el Hombre Oso y tener un momento tierno. A continuación, el ejército quiere bombardear la ciudad, pero Elena insiste en esperar a que los guardianes salgan. Estos, se encuentran con Kuratov, quien los elimina uno a uno, hasta que se unen y lo logran contener por muy poco. Kuratov quiere atacar a Shenia y el Hombre Oso se transforma nuevamente, pero Kuratov de un golpe lo deja inconsciente. El bombardeo es inminente y Khan amarra al equipo al avión para escapar. Pero Kuratov lo controla y hace que se estrelle no sin antes estos caer en el agua. Por cierto, el piloto del avión sí falleció. Más tarde, Elena encuentra al equipo mientras la ciudad es bombardeada, pero al parecer nadie recuerda que Kuratov controla todo lo electrónico y este desvía el bombardeo para posteriormente activar el martillo. Justo después de que Elena les explique lo de juntar sus energías, los guardianes se disponen a intentarlo y le entregan su energía a Ler, este destruye el campo de fuerza junto con la antena de Kuratov. La antena cae junto con él y vemos noticias donde se relata que la vida vuelve a la normalidad poco a poco. Finalmente, Elena y los guardianes miran al horizonte, esta los elogia por su nobleza y Shenia recuerda cosas de su pasado, revelándonos que el Hombre Oso le propuso matrimonio antes de perder su memoria, a lo que esta pensará su respuesta. Los guardianes se disuelven, pero Elena dice haber encontrado aún más guardianes en otras partes del mundo, quedando así todo dispuesto para una segunda parte que nunca apareció. Moraleja, no importa que tan terrible sea la situación o que tan peligroso sea tu enemigo, la amistad siempre es más poderosa. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.